O, 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 Álvaro. Cobró el hombre hoy. Hay voos hoy. Oye, señor. ah ah pero que te digo para que se va a caer esta vaina no ya se dejaron se dejaron mi mano de ese chantaje yo soy algo suyo yo soy algo suyo tu estas como loco bárbaro cobro el hombre hoy hay bobos hoy hay 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 y de la vaina hoy que lo que le salió salud y que lo que le salió diablo viva tu huelga eso es lo que tu dices padre el pato esta lleno de odio que fria esta esta prisa esta buena esa esta buena buena esa cerveza esta la maceta purísima taza de cerveza que es lo que dice el patrio que es lo que dice el patrio que es lo que dice el patrio lider y pan de que vamos lider el pan no tu me va a llevar pan del barco pan del barco no lleve pan del barco no lleve esta machática le pongo hoy se bebe espérese hoy se va a gozar hoy hoy se va a gozar yo se que hoy se va a gozar con usted patria de su envidia patrio usted esta mirando medio raro a uno es la clara como lleno de odio oye como que le dice el líder ay 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 eso dame guitarra el video son hoy está lleno de odio buen provecho te voy a poner otra bachata te voy a bajar el juego te voy a poner otra dura te voy a poner otra dura espérate te voy a bajar el juego oíala ahí oíala ahí oíala ahí patrick pero que te digo patrick pero que te digo patrick deja de darme que se va a caer esta vaina se va a caer esta vaina líder el líder te ha descendido líder para que ustedes vean que cuando uno trabaja déjeme ver déjeme ver bueno bueno mi líder usted está en fuego sácalo para arriba no 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 pero no por el líder líder ay 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 patrick 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 dame lo que sea que tiene dinero el que tiene dinero el que tiene dinero el que tiene dinero el líder no le de nada a este creo que tú le vas a dar bueno mi líder que está tranquilo mi líder un olor a la dinero que hay aquí un olor a la dinero un olor a la dinero está poniendo de plástico maestro y que lo querido el pan de que es lo que vamos a hacer hoy póngame claro pan de que usted me va a invitar bueno maestro a darle un par de traguitos como cuánto va a echar tú te vas a bailar hoy voy a bailar a tres lo va a todas las mujeres todas las mujeres patrick tú crees que es igual que tú que tú eres un loquito viejo que tú tienes dos pesos y una vez te vas por ahí a gastarlo todo tú sabes que te conocemos te conocemos patrick te conocemos nosotros somos los dueños de vimenca ahora ese patrick cobra y nunca ha comprado una cerveza yo nunca lo he visto comprando una cerveza el patrick yo no bebo él no bebe él bebe jugo parece que él no sufre de nada porque él no bebe líder que discoteca vamos a visitar hoy dígame cuatro discotecas que vamos a andar hoy bebiendo cerveza cubetazo de cerveza eso es lo que hay dígame líder cuéntenme cuando usted quiere espérese doctor aguántese doctor compáñate tranquilo doctor aguántese yo sé que usted me quiere mucho aguántese si porque eso es el que te quiere pedir coño me puse el protocolo seguridad líder dígame la verdad líder que lo que cuando usted quiera cuando usted quiera cuando tú vas licenciado tú no bailas tú no bebes no te gusta que estás cuarto no sabes no no que no salga el de que no le gusta que estás cuarto él no sale de ese entorno yo nunca te he visto gastando para ti nunca loco nunca yo me gasto el internet que yo uso el internet te lo roba tú desde tu casa oye esta psicópata que de que alguna aplicación que no voy a dar nombre de que alguna aplicación enciendo clave todas las rompe y se la pone el rompe clave tiene que dejar eso un rompe clave tiene él como se llama rompe cerebro no lo diga no lo diga para que no lo delaten al Patrick un día esto va a caer preso atento déjame yo líder que es la puta se va a poner para salir el maestro líder le voy a hacer una pregunta una pregunta bacana yo quiero que usted me la diga porque usted sabe de eso que se siente que se siente está cobrado dígame cuando usted cobra como usted se siente me siento normal me siento normal yo mira líder están vendiendo una casa a loco barato me gustaría que tú la compres cuánto la están dando ahí en el cementerio están vendiendo una casa espérate ahí no ahí no aprovecha ahora que tú tienes cuarto la están dando cómoda llévate de mí tienen aire de todo ¿el cementerio? sí tienen aire de todo eso en mi casa hay un nicho ¿en tu casa hay un nicho? claro en mi casa hay un nicho que compran que está allá mismo en el cementerio ¿es verdad? sí ¿y para que tú no te muda guay? ¿y para qué me muda yo? la familia me ha comprado uno ¿para dónde? y lo están regalando porque no se ha muerto nadie de la familia a mí entonces yo estaba pensando decirle a la familia para que se lo regalen a usted ¡estate quieto niño! regalándome para dónde yo me voy a morir ahora ¡estate quieto niño! ¿cómo me voy a morir ahora? ahora que a mí me falta vida ¿cuántas vejas tú tienes con Patry? ¡Patry! ¡estate niño! hermano patry dime si está buena patry la oferta no está buena ¿sí o no? no la oferta te lo estoy diciendo que hay un nicho bien lindo loco que tiene aire de toda la familia mía entonces se lo quieren regalar a este y este no quiere ¿cuál está muerto? pero con yo estoy muerto ¿de dónde? porque tú está más muerto que yo venga porque tú está más muerto que yo usted está más muerto que yo súbame la música para seguir celebrando no, no estamos hablando aguántese estamos hablando ya usted quiere ya música ya por ruto entonces wey Patry dime la verdad ¿qué? ¿no está cómodo ese nicho ahí? él la mantiene que llevar las camas ya está muerto vivo ¿no te gustaría vivir en el cementerio? ¿y para qué? ¿vivir ahí? no, ahí ¿y para qué? ahí se descansa en paz sí, pero eso la gente cuando se muere es que descansa en paz pero tú estás muerto hace mucho y después de vivir hay mucha gente que va allá también pero tú estás muerto hace mucho a visitar como yo porque yo voy a visitar también yo necesito yo necesito patry no patry patry patrón no es para que te salga por ahí arriba nada más te estoy diciendo no te salga por ahí patry 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 yo me la hago güey déjame ponerme aquí porque si tú saltas con un beso de eso te voy a resetear te voy a resetear lo voy a resetear madre lo voy a resetear mi gente salud que lo que montate ahí montate ahí montate ahí montate yo no voy para ningún lado montate ahí que te vas a una propuesta montate aquí de aquel lado de aquel lado montate va a hacer una propuesta legislativa si montate echaba para acá echaba para acá oye oye lo que hay yo ando con el líder hoy porque el líder me dijo a mi jajame hacer ese criterio el líder cobra unos chelitos hoy entonces él anda buscando una gente que es lo de gran y de granada no lo mire que eres un trillo si cae el trillo mi hermano tú me estás hablando mal pero compay eso no es lo que tú me dijiste oye ahora que fue lo que yo te dije de dónde pues me dijo patrick consígete un tamaquito que está bonito mira lo ahí donde está tú estás loco porque el patrick no te importa yo soy algo suyo yo soy algo suyo tú estás como loco yo soy algo suyo ten cuidado ten cuidado ten cuidado pero patrick me dijo al otro día que el te estaba de granada no porque ya eso fue hace mucho ya esa gente se dejaron ya esa gente se dejaron yo soy gente de eso lo que oye oye lo que hay entonces ahí en el cementerio hay un nicho que la familia mía como no se ha muerto nadie ni nada se lo van a regalar a él entonces como el cobro un par de pesos él te va a 20 mil hoy para que tú lo bregues a él para que me breguen a mí de dónde mi hermano para que te breguen a ti para que me breguen a mí de dónde esto es lo que pasa mi hermano pero tú me dijo a mí que vamos a hacer hasta el cuarto y de todo y a disfrutar mi hermano mire oiga lo que yo le voy a decir con todo el respeto que usted se merece yo no estoy padre yo no estoy padre 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 papá yo te falta que me de granada usted está loco usted está loco es una pereza para que me de granada es una pereza para que me de granada usted está cómodo pero compad espero que son y nada mi hermano que a mí no me hace falta hombre porque a mí no me gustan los hombres me gustan demasiado las mujeres y ahora un emisor yo no tengo que ver con eso mi hermano un emisor juntas te lo tomemos en tu emisor juntas te lo tomemos en tu emisor un salón compadre ya está topándome compadre ya está topándome compadre dime déjame disfrutar tranquilo dime me voy a ponerlo cobre tome esa cámara me gusta los pájaros compadre espérate déjame poner una vaina espérate yo siempre está desde el tiempo compadre con eso déjame buscar él se busca uno más fuerte que yo entonces como así claro no pero que eso es para eso un rato ahora vamos a disfrutar ahora vamos a disfrutar piuterete marykatu marykatu tubo toro No se parece una gaviota, ¿es verdad? Espera, 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 te falta otra Ay, papá, ella está besando, mami Me imagino como esta gente, mano Óyelo ahí, óyelo ahí, óyelo ahí ¿Y cómo te pone así? ¿Qué pedo soy? Me levanto desde la mañana Dándome, dale papi Ah, 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 ah ¿Está apartidado tú? ¿Esta apartidado tú, cocinio, cocinio? ¿Esta Ιo está sobando, mami, compadre? ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué ocurre lo que Annette pasa, compadre? Deja mi oye hablando a tu amigo mío Ya que es la mange từa mano ¿Qué de Louis? ¿Ya, lodos no quiso entrar este rojo? Es que yo no soy de ahí, tú vas a conseguir gente a mí. Yo sé que cuando tú te vas a perder esa mesa, tú vas a entrar. Yo no voy a entrar en eso. Yo no voy a entrar en eso. Compadre, deja de estar topándome, deja de estar dándome, loco. Con la cabeza. No, 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 ya no. Tú estás loco. No, ya yo no lo voy a poner más. Tú me vas a decir a mí, compadre, que a mí me gusta. Tú le cogiste miedo a este, pues. Compadre, tú no estás viendo que él está bruto, loco. Él le quiere dar un golpe a uno, le quiere dar un golpe a uno. A eso, le cogiste miedo a eso, a eso. Él me respeta mucho, yo no quiero comer falta del país. Yo creo que sí te me doy a eso, a eso, yo creo que sí te me doy a eso. Patri, deja de relajo. Papá, te voy a sacar por la ventana, oíste. Tú me tenés alto, me cansado. Patri, estás de tranchillo. Yo creo que sí te me doy a eso, a eso, mira a eso. Copadre, que deja de estar topándome. Mira, 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 van a chocar el carro con este tipo con ese relajo. A eso, yo tengo miedo, eh. Patri, Patri, pa. Coño, eso es mamá. Compadre, como loco, compadre. Esto está loco, eh. Le falta un toro y yo la cabeza. Esto está como loco. Yo la maté. La descansamos. ¿La descansamos de dónde? ¿Qué sacamos ahorita temprano? Anda el diacho, loco. Eso no es nada. Ey, Patri es loco, ¿tú viste? Ay, mi madre, loco. Nos chocamos y nos matamos a todos. Sí, pero yo ahora no, Patri. Hazlo cuando ustedes anden solo los dos. ¿Tú viste lo que se hace Tigre ahí? ¿Qué yo hice? Loco, tú estás loco, de verdad, eh. Ah, pero ¿tú qué dijiste que quieres? El fin del mundo, ¿tú quieres? Mira lo que hizo él. ¿No te quiere ir para el fin del mundo? ¿Y a qué? ¿Cuándo tú has visto que el que se va vuelve? Es verdad. El que se va nunca vuelve. El que se va nunca vuelve. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Está muerto en una tumba. Yo no sé qué se siente porque el que se va no vuelve. Pero lo digo yo, ¿qué se siente? Dependiendo. No sé, hermano, ¿qué se siente? Porque el que se va no vuelve. Dependiendo. ¿Pero tú no tienes un amigo que se ha ido y ha vuelto y te ha dicho a ti? Diablo, qué heavy, loco. Qué calor hace ahí. ¿Y cuándo yo lo he visto? Porque yo no te puedo decir eso. Yo no te puedo decir eso. El que se va vuelvo con mi papá. Patri es por lo que tú te soñaste que tú me dijiste. Que estaba muerto y me casé con él en el entierro. Compa, y mire. Llegaste soñando con otra vaina. Yo le hice el amor en la caja. Llegaste soñando con otra vaina. No soñé con eso, conmigo. Yo le hice el amor en la caja. De chulé y de todo. Tú bajaste ese video y ahorita piensas que lo bajé para que me vieran. Tenemos mosquillo, loco, tú eres pollo, te tenemos mosquillo. Tú eres un pollo, no te tienes mosquillo. No, yo no tengo mosquillo, que tú te parió. Te dijiste que no te metieras en el colmado. Cuidado. Es que no me voy a meter. Ah, pues tú piensas que yo soy cualquier fulano ese. ¿eh? yo pensaba que yo estoy guardado con la cara anda el diablo oye oye o sea que yo no soy de ahí pero yo voy a pique ahí mismo ya voy a desesté ya voy a desesté es envidioso eso está frío mi hermano eso está frío eso está frío eso es patrón envidioso oye muchachos voy a comentar conmigo así que tiene que usted come mira eso moreno eso es que tú te has cobrado una costura que tú te has cobrado oye ahora vamos ya esas son morenas morenas parece un caballo morenas viene el paleo va a finir se acabó se acabó se acabó dale pa'lante chocate el carro compa yo relajo dale pa'lante se acabó lo que se da pa' se acabó yo me quiero salir de este país yo quiero salir de este país ya déjame hablar con el amigo mío para que te sede el pasaporte que es el cónsul dale pa'rriba con toda esa buena con todo dale pa'rriba espérate hermano espérate hermano espérate si usted va a chocar uno usted quiere que uno se choque y se desbarate está chulo así ese lo voy a comprar mi gente si el vídeo le gusta comenten compártanlo y si hay una gente por ahí que lo quiera compartir lo compartimos no compartimos a mí no nos vemos en el video y si pauta papela ya arriba ay 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 vamos a la charla ay 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 ay